Hola, bienvenidos al Fede Chat Chat de la Federación de Golf de Madrid. Soy Óscar Maqueda, director de comunicación, y hoy están conmigo José Ángel Sánchez, responsable de Green Keepers de la Federación de Golf de Madrid, y David Gómez, director de la Green Section de la Real Federación Española de Golf. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarme. Sé que tenéis un montón de trabajo, habéis estado ahí al frente, manteniendo los campos, como todos los Green Keepers de los campos de golf de Madrid y de España. Y en reconocimiento a vuestro trabajo, os voy a presentar un pequeño vídeo que hicimos hace unas semanas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este era el reconocimiento merecido y el sentir, yo creo, de todos los que participamos de la familia del golf. Y estáis ahí manteniendo vivos los campos, y es de agradecer mantenimiento, limpieza, mientras han podido también, y sobre todo los Green Keepers y toda la sección de jardinería de los diferentes campos. Y entiendo que además las condiciones han debido ser muy fáciles, por el hecho de que seguramente no llegaran los materiales, la legislación para últimamente el último Real Decreto, pues ha debido complicar todavía un poco más las cosas, pero desde luego estáis haciendo una labor encomiable. ¿Cuáles han sido los primeros pasos? Entiendo que ha habido incluso campos que han podido realizar algún cambio más sustancial en algunos, o mejoras sustanciales en algunos de los hoyos. Entiendo que un mantenimiento preventivo. Contadme cómo ha sido la mayor parte del trabajo y cuáles son las necesidades y lo que estáis haciendo ahora. Bueno, empezamos contigo, José Ángel, si quieres. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el reconocimiento del vídeo, Óscar. Bueno, las labores principales que hemos hecho han sido antes de empezar la segunda fase de la cuarentena, han sido pinchar los grines, aprovechando que el campo estaba cerrado, y a partir de ahí hemos hecho un mantenimiento básico a base de cortar y poco más. Vamos, cortar, controlar el río, que es muy importante, aunque estos días ha estado lloviendo, pero, y bueno, y el control de plagas y algún tipo de enfermedad que tengamos. Aparte de eso, no. David, como decía José Ángel, pues un gran esfuerzo y esfuerzo innegable por mantener vivos los campos, y entiendo que en la mayor parte de manera preventiva o de, bueno, pues de manera básica, ¿no? Y supongo que con gran dificultad. Pero, ¿qué nos puedes añadir? Pues buenas a todos y evidentemente a mí me gustaría diferenciar lo que hemos hecho antes y ahora, porque la ley, o sea, el real decreto te cambia mucho lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, en un primer momento lo que nos hemos centrado principalmente ha sido en las medidas con cautela y las medidas que nos han marcado para que no ni ser contaminados ni contaminar a otros. O sea, eso es muy importante porque desde un primer momento, cuando empieza el confinamiento, nosotros lo que hacemos es, aunque se nos permite trabajar, no a toda, por supuesto, no a todo rendimiento, porque los campos de gol no tienen actividad, pero sí que nos cogen en un momento muy crítico de pinchados y de programaciones en mitad de pinchados o en mitad de obras y tal. Entonces, lo primero que ha hecho el Green Keeper ha sido salvaguardar a los suyos, ¿no? Entonces, han seguido escrupulosamente todas las reglas de sanidad. Y, bueno, la Asociación Española de Green Keeper ha jugado un papel fundamental y ha sido muy, muy, ha ido tutorizando a todo el mundo. Después también la Federación Española, a través del departamento de la Green Section, hemos intentado ayudar y nos hemos abierto a cualquier tipo de duda o pregunta o apoyo a través de los técnicos de la Green Section. Y, después, el segundo paso ha sido el tema de que ya solamente podemos hacer un mantenimiento mínimo. Entonces, a partir de, bueno, de cuando sale el Real Decreto este domingo pasado, pues ese Real Decreto nos ha hecho que, en definitiva, hagamos un mantenimiento muy mínimo, porque es que tampoco nos permiten mucho más. Entonces, entre las reglas tan pulcras que tenemos de seguir y el mantenimiento mínimo, pues nos está resultando una ardua tarea y ahora estamos en un buen momento, entre comillas, porque los campos de golf no necesitan, no requieren de tanta agua, los campos de golf ahora mismo el crecimiento está un poco parado por el frío que ha tenido casi en todos lados de España, quitando las Islas Canarias. Pero lo más difícil, creo yo, desde lo que me dicen nuestros compañeros, es precisamente el que todo el mundo cumpla la normativa, pues los tres metros o dos metros de distanciamiento, que todo el mundo lleve los guantes, que no haya contagios, porque tenemos una responsabilidad muy grande si ocurre algo así. Pero, además, tampoco tiene que ser fácil. Muchas veces, a lo mejor, con los cortes de producción en determinados sectores, con el transporte reducido de ciertas mercancías, porque hay gente que ha tenido que reducir su jornada de trabajo o que ha tenido que incluso parar. Entiendo que algunos materiales también deben ser complicados que puedan llegar y ayudaros en la labor que estáis realizando, de mantenimiento en los campos. Claro, lo bueno de esto es que, como los suministros de fungicidas, fungicidas, generalmente lo tienen empresas que tienen autorizaciones agronómicas o para la agricultura, pues bueno, más o menos eso te puede salvar. Lo que no tiene, pues son otro tipo de suministros, como arena o suministros de, por ejemplo, una rotura de riego con las tuberías, los codos, las articulaciones. Sé que todas las compañías están poniendo lo máximo, pero claro, también los transportes son más lentos, todo eso es más complicado. Y aparte, los proveedores de abono y fitosanitarios, a lo que tienen generalmente suelen tener stock, a veces se retrasan un poquito en ciertas cosas. Ahora, es más difícil la distribución, desde mi punto de vista. Son dificilísimas para muchísima gente, para toda la sociedad. Pero entiendo que si el aislamiento se hiciera todavía más férreo, ¿cuánto tiempo duraría el campo, que es un ser vivo, que necesita un cuidado continuo? ¿Cuánto tiempo duraría, por ejemplo, si subieran, si creciera demasiado la hierba de los grines o de los tis o de algún otro sitio, sobre todo los grines, que entiendo que es más sensible? ¿Cuánto tiempo tardaría o habría que preocuparse de que algunos de esos grines pudieran morir o que la solución para poder reponerlos y corregirlos fuese demasiado complicado o demasiado enérgica, la que tuviera que realizarse después de que podamos salir del aislamiento? José Ángel, ¿lo haces tú o lo hago yo? Hablo tú. Bueno, yo pienso que, a ver, obviamente se acolcharía, se perdería la altura. Y un gring, a partir de 6 milímetros de la brosti, se suele acolchar y yo creo que habría que cambiarlo. Entonces, cambiarlo supone o tepe o semilla. Semilla es mucho tiempo y tepe, yo creo que no habría tepe suficiente para todos los campos. Sería, lamentablemente, pues a lo mejor cerrar el campo unos 9 meses y para poder volver a tener una superficie de juego normal, podríamos decir. Y luego, independientemente, nosotros es que tenemos que pensar, como tú bien has dicho, en el día después. O sea, porque aparte de... Pero vamos, no solo yo creo en los campos de golf, sino en toda la sociedad. Tenemos que volver a activar tanto la economía, la sociedad, los deportes, todo, antes de tenerlo previsto. A mí, Oscar y José Ángel, lo que realmente me preocupa es, ahora mismo la planta, pues, no tiene grandes necesidades. Pero a mí lo que me preocupa es que esta situación llegue a mayo y empiece el calor duro, que parece ser que este año el calor viene bastante duro y entonces las plantas necesitan mucho más condicionante. Porque ahora mismo, pues, con 3, 4, 5, 6 personas, más o menos, estamos haciendo las labores mínimas para mantener el campo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el campo empiece a necesitar más agua, algo más de nutrientes? Ahí es donde realmente a mí me preocupa. Yo espero que en estas dos semanas que vienen, pues, estemos en muy, muy mínimos, como lo estamos haciendo. Y que, bueno, y que la famosa curva del pico llegue, todo se estabilice. Y, evidentemente, empezaremos poco a poco a ir cambiando la tendencia. Y yo creo que después de estas dos semanas, pues, podíamos volver a como estábamos antes y poder incrementar un poco más la plantilla. Pero ahora ya te digo que estamos bajo mínimo. Bueno, entiendo que si la situación persiste como hasta ahora, cuando llegue el momento, cuando veamos las luces amarillas y verdes para poder ir saliendo a la calle o terminar el aislamiento, supongo que se hará de manera escalonada, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo creéis que sería necesario en el último momento para poder mantener o tener los campos en las condiciones aceptables, todo el mundo con las salvedades que pueda haber, pero que sean unas condiciones aceptables de juego para los aficionados que están deseosos, obviamente, con toda razón, de volver a los campos a jugar? Bueno, pues, es una pregunta difícil porque depende mucho del mantenimiento que hayas hecho antes y, sobre todo, durante y en las condiciones que quieras llegar. Yo siempre digo que al gol se puede jugar en cualquier sitio. O sea, siempre que haya un recorrido se puede jugar en cualquier sitio. Pero, evidentemente, si quieres dar una pequeña calidad o que el campo esté en condiciones, pues depende también del club que sea, depende de la forma que sea. Entonces, decir una fecha o una semana es bastante compleja. Pero, bueno, pues puede depender de que habrá campos que casi que en tres días esté todo en juego y habrá campos que necesiten tres o cuatro semanas. Yo, aparte de los estándares de calidad, como dice David, yo creo que también la duración de este proceso en el que estamos va a significar mucho porque se irán los campos más o menos dependiendo de la duración, claro. Yo creo también que, ojalá me equivoque, pero entre cuando nosotros vamos a empezar a mantener el campo en condiciones hasta que entre los jugadores va a haber un periodo que ahí vamos a tener un amortiguamiento, o sea, un gap para poder preparar el campo. Al igual. Bueno, pues os deseo muchísima suerte en vuestro esfuerzo para que lo podamos conseguir, sin duda. Y lo que veo también, y lo que veo también muy positivo es que a partir de ahora los gimnasios y los sitios cerrados no van a estar abiertos tan de repente. Lo mismo en ese momento, la gente quiere salir fuera, quiere conocer más el gol porque es un sitio que se hace abierto, que tiene sol. Ahora han dicho que la vitamina D es buenísima para las defensas y demás y que la vitamina D se produce por el sol y mientras más defensa tenga, pues mejor, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la gente va, o por lo menos yo lo veo positivo, porque si no se puede meter en un gimnasio, oye, pues tenemos, nosotros hay que relanzar también todo esto, ¿no? Bueno, pues con los espacios de seguridad suficientes desde luego estaríamos encantados de que se acercase todo el mundo que quisiera. Bueno, en los tipos de hierba, además, bueno, hay muchísima tecnología y se han creado muchísimas especies para que puedan combatir la temperatura o, en este caso, un clima continental como es el Madrid, de hielo en invierno, calor en verano, pero no sé si a lo mejor puede haber campos que por el tipo de hierba que tengan elegida pueden estar sufriendo o el mantenimiento necesite una preparación especial ahora mismo frente a otros, que tengan a lo mejor un tipo de hierba más fuerte ante los elementos y, en este caso, las condiciones precarias de mantenimiento que puedan tener. Yo creo que no, porque al final, o sea, al final todos buscamos calidad y todas las variedades que se ponen en los campos, principalmente en grines, calles tis, la zona de juego, o vamos, las zonas nobles al final son variedades que requieren mantenimiento, requieren corte, requieren su trabajo. Al final no es un... Por ejemplo, en zonas de RAF son más permisivas, puedes, yo entiendo que puedes aguantar un poquito más sin cortar, pero principalmente las zonas nobles necesitan su trabajo. ¿Tú qué opinas, David? Pues yo opino exactamente igual que tú. O sea, parece que estamos cortados y sí, yo creo que efectivamente lo que tú dices es así. Todos nos hemos esforzado en tener las mejores especies, pero sé de compañeros que están probando otras especies para mejorar, por ejemplo, y ser más sostenibles. Yo sé que, por ejemplo, Tony de la Moraleja en el campo 2 está poniendo toda la zona de RAF de Bermuda, Juanma en la Real Sociedad Hípica está haciendo una prueba en las calles para poner Bermuda a ver la latitud, a ver si va bien. Yo sé que hemos cambiado en muchos grines o, por ejemplo, el club de campo que ha cambiado a una semilla mucho más potente en los grines en este último Open. O sea, que realmente todos los todos los los campos de golf utilizan una semilla a mejorar y por lo tanto ser más sostenible porque en eso va caminado el lado. Incluso, fíjate que lo que nos venden las las casas de semillas pues la última tecnología en ETP que es el listado pues ahí sale que son más resistentes a la a la lluvia o sea, más resistentes al dry, al a la sequedad y más resistentes a eso y más a la enfermedad. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y por hacernos ver el trabajo que estáis haciendo. No sé si hay algo más que queráis añadir. Ninguna cosa más, la verdad. Me inquieta como todo el mundo en la sociedad pues que esto acabe cuanto antes y bueno, pues podamos que es lo más importante al fin y al cabo. Yo desde desde la federación pues como hoy ha transmitido nuestro presidente mucho ánimo a todo el mundo mucho ánimo a a a la gente que está trabajando ahí en los campos eh que que sé que se está entre comillas arriesgando para 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 que para que el campo de golf esté en lo lo mejor posible y a ti Oscar por por te quiero dar las gracias en nombre de la federación de la Green Section por transmitir toda toda esta y comunicar todo este este momento que estamos pasando. gracias a vosotros también porque esto obviamente es un trabajo en equipo nosotros estamos en la parte de comunicación para contar justo abajo que a todos en las federaciones los clubes los federados con su generosidad y animarles a que bueno pues a que cuiden sus clubes a que mantengan vivo el golf pero sin duda sería difícil sin vuestra aportación y vuestro trabajo que lo hace fundamental para poder mantener todo esto pero pero si es muchísima gente trabajando a la vez en todo el país perdona Oscar pero me gustaría añadir una cosa porque si que me ha sorprendido desde un primer momento tanto la asociación de campos de golf como la asociación de Green Keep como la de gerente como la PGA y la federación lo unida que están para afrontar este tema entonces yo creo que eso es producto de lo maduro que está este sector y de lo responsable que es y la verdad que es digno de ver como están trabajando todas a una quitándose queriendo o sea todos a uno y todos por el por el sector o sea que chapo por todo el mundo que está trabajando ahí bueno pues ya así que nos despedimos muchas gracias de nuevo no será la última vez que os tengamos que agradecer vuestro trabajo y que que todo sea benévolo para todos en la mayor medida posible y que bueno que terminemos con esta situación cuanto antes y agradeceros a vosotros por este trabajo como se ha hecho muchas gracias a ti y gracias José Ángel a ti chame la bien chame la 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 chame la